Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack Y hoy estamos en el parkour Más fácil de la historia de Roblox con el inútil de Raptor El noob supremo de Timba Música Que Sidon de mapa Yo esto lo loco Que tu también eres un noob en Roblox Os traigo un mapa en el cual vais a aprender a hacer Roblox En el cual vais a aprender En el cual vais a aprender a hacer parkour Es básicamente una carrera El primer en llegar al final gana Y como podéis ver, pues bueno es muy fácil Como a ti os digo, tenéis que evitar pisar lo rojo porque lo rojo Si lo pisáis mata Vale ya veis que Ah no que es tan fácil que ni siquiera mata No, si se mata Esperad Pero desgraciados esperarme Decía que os estaba dando un consejo Os vais a liar contra mi Ups No 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 O No Lo Esparta es tu familia que viene O Esparta es tu familia que viene rotada Ale No Que no le afectan No, he muerto Ah, que desaparece el suelo y encima hay barreras Cuidado, cuidado con esta parte, esta parte es peligrosa ¿Y esto? Estoy contigo Voy a esperarme un poco, te vais muy rápido Mike, mira ahí enfrente, mira ahí enfrente Ah, que está... Está al otro lado No he muerto Mike ¿Cómo se hace esto? Ya esperaba Esparta ¿Qué? ¿Qué pinche Esparta? ¿Cómo puedes ser tan bueno en esto si eres gordito? Esto se va a poner feo Se lo sabe de memoria, se lo sabe de memoria No, no, mira sin parar, sin parar Esparta Te adelanto No, 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 no No, no Esparta, no tenías que te dejar de ganar Eh, tiempo, ¿qué haces adelante? No, no, no Esto ya es humillante, que voy el último ¿Qué voy el último? Pues por qué no fui detrás de ti, de un noob Eh, que rato también está delante ¡El inuchis te gana! ¡El inuchis te gana! ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Pero cuánto dura esto? Que quiero, quiero algo que sea de habilidad No te deten que pararse Aquí piensas que se mueven ¿Cómo que piensas que se mueven? ¡Hombre! ¡Esparta! ¡Oh, oh, oh! ¡Te lo hago, te lo hago, te lo hago! ¡Me lo haces! ¡Me lo haces! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡No esperes, espata! ¡Uh! ¡Cuidado, lo rojo mata! ¡No vayáis en lo rojo! ¡No, que me caído! ¡Si que mata! Lo rojo mata Oye, os veo como volando A ti también, te vemos como que ¡Ah, como vola, como vola, como vola, como vola esto! ¡Backflip! ¡Backflip! ¡Anda! Es como un parkour de engranajes Y tienes que ir de uno a otro Y te engranajeas, ¿no? ¡Timba, no te vas a pasar la vida! ¿Cómo que no? ¡Voy por el azul! ¡Voy por el azul! Deberían darle un botón de TP a Timba o algo ¿Cuántos hay? Ya se ha fiado del alma del Timba ¿Y esto qué? ¡Bueno, tía! ¡Es un ascensor! ¡Ostras! ¡Este es mi piso! ¿Y ahora qué? Subo, subo Ah, esto es muy fácil ¿Es ir de plataforma en plataforma? Bueno, 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 chicos Pues lo siento Pero este perrito ya nos va a esperar nunca más, eh Ya no le voy a dar más ventaja ¡Ya le voy a dar más ventaja! ¡Ya le voy a dar más ventaja! ¡Ya le voy a dar más ventaja! Que habéis estado por delante mío un par de veces Ya no me puedo humillar más ¡Y esto baja! ¿Ahora qué hago? ¡Estoy detrás de ti! ¡No, no, no! ¡Los rojos matan! ¡Los rojos matan! ¡Los rojos matan! ¡Ay! Es que me pone nervioso el reptil Porque es muy inútil ¡Y ni siquiera está cerca ya! ¡Eh! ¡Oy, delante! ¡Yo no me estoy aquí! ¡Hombre! ¡Se ha llegado hasta Timbato! ¡Me has visto! ¡Me he hecho TP! No, es que me he precipitado ¡Oye! ¡Te deja de adelantarte Raptor! ¡Te pida! ¡Oye! ¡Pero que mi, mi, mi! ¡Mi baldo se va más lenta! ¡Mi baldo se va más lenta! A ver, esto, esto es muy fácil, eh! ¡Mi baldo se va más lenta que la vuestra! ¡No vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo dieron! ¡No te pases, eh! ¡Ehhh! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Ah! ¡Ya lo entiendo, ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo! ¡Es como que se pequeñece! ¡Es como que se van encogiendo y agrandando las piezas! ¡Esto me recuerda a ti! ¡Esto me recuerda a ti! ¡Oh! ¡Como entra por ahí! ¡Como entra! ¡Ahí me recuerda a tu hermana! ¡Eh, mira! ¡Tú has cuidado! ¡Hay que cruzar la carretera con mucho cuidado! ¡Ostras! ¡Círalo! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no se me cogen! ¡No he escumido! ¡Ya sabéis las reglas! ¡Siempre mirad prima a la derecha! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Si el universo ha muerto ahí! ¡Esto es como de mucha paciencia! ¡No! ¡Esto es como que va alternando en los colores! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Me da tiempo a cruzar dos! ¡No, no, no! ¡Da tiempo a cruzar dos! ¡Me haces dos seguidos! ¡Es dos seguidos! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Me haces dos seguidos! ¡Juéatela tú! ¡Juéatela tú! ¡Yo no! ¡Yo no me la juego! ¡Tío! ¡Hola! ¡El primero! ¡Hombre, espalda! ¡Aquí tal estás! ¡Es que me la ha jugado a hacer dos seguidos! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Dos seguidos! ¡Dos seguidos! ¡No, estamos! ¡Ya te doy esa acción! ¡Pero, pero Esparta! ¡No tenemos! ¡Somos los mejores inútiles del mundo! ¡Sí! ¡Los mejores inútiles no es suficiente para alcanzar a un PRO de pros! ¡Y por qué no me trae la acción! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me sigo una barrera! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Que te toque lo rojo! ¡Chivo! ¡Que te toque lo rojo! ¡Mata! ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Pero, el Tima que ha vuelto adelantado! ¡Tima me está sorprendiendo desagradablemente! ¡Pues porque quiero ganar! ¡Así te doy la boca! ¡Tú no te das cuenta que este tipo de vídeos te traigo para que quede su último! ¡Y no dejarme más! ¡Pero, yo es que soy el mejor inútil de todos! ¡Aaah! ¡Uy! ¡No te aparece! ¡Claro! ¡Vale, vale, vale! ¡Entiendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Aquí es un oso que son de color del cielo! ¡Claro que va siendo hora de que te caigas! ¡Timba! ¡Claro que son de color del cielo! ¡No vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo creía que estaban desapareciendo, pero es que son del mismo color que el cielo! ¡Y me he caído por eso! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Se me fue! ¡Me perdí el tren! ¡Buenos! Esparta, mi momento ha llegado Te alegra ya esa cara, ¿no? Que no, que estoy hasta las narices de tener que correr en este parkour ¡Ostras, que se va! ¡Adiós! Ah, espera, no, no, no meto ni que pasar el arcoiris Mira, me va a estar con estar aquí en la puntita esperando ¡Ah, sí! Es verdad, es verdad ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Joder, esto es arrea porque os veo a todos volando, asqueroso Que está bien ¡Llego! ¡Llego! Mira, mira, si el circulito era como, como, como Te recordaba a mí esto también No, esto no me recuerda Esto no me recuerda a ti Cuando encoge, sí Siempre consigo Lo que quiero Tengo un marrado Soy un buen soldado Y siempre lo seré Porque tengo un buen macho, wey Soy un buen soldado Yo me levanto firme ¡Ah! ¡Lo rojo mata! Me vais a cantar Hombre No, oye Me cago en todo Es mucho más difícil ¡No! ¡Haga el levody vlog! ¡Haga el levody vlog! ¡Que desgraciados! Me ha hecho... Me ha dejado... he hecho... Trizas Trizas, sí, 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 sí Me cago en todo Pero estoy... Espantazo, ¿cómo cabes por ahí? Me ha adelanto Porque estoy cuadradísimo Cuadra No, no, no ¿Ves como no? ¿Ves como no? ¿Ves como no? ¿Por qué? Y el maíz se hace con la delante absoluta ¡Eh! ¡Qué pedo! No, no vale, no vale Hay que dar supersaltos Esto es tu especialidad Super saltos Oye, no llego todo Me lo he hecho a la primera Me lo he hecho a la primera Me lo he hecho a la primera ¡Oh! Mi siguiente especialidad Los lásers ¿Cuál es? Es hoy... Pues no va a ser mi especialidad Es mi especialidad Sí, porque cuando robaba diamantitos Me pasaba todo el día esquivando las esbelas A ver, no Otra vez A ver, ilústrame Es que no sé por dónde van No sé por dónde van Por aquí fuera, ¿no? ¡Ah! Pero no te adelantes, no te adelantes Es que si lo adelantas luego te das rayo ¡Sáltalo, Mike! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! Como la cuerda floja ¡Salto! ¡Adiós, pringao! ¡He ganado! ¡He ganado! Os pringao ha ganado el más pro Lo has visto, el más pro de todos Bueno, diré normal Pero te alegra esa cara, tío ¿Que te has pasado el parkour? ¿Eres bien pro? ¿¿Quieres que me alegre? ¿Quieres que me alegre? ¿Eres bien pro? ¡Mira mirar! ¡asebió que es un pro Con razón ¡Oh, he perdiduuu! ¿Qué? ¡Oh! ¡Me he salido! ¡Humi! He perdido He perdido Bueno chicos espero que os haya gustado mucho el video Si ha sido dale like, comentar y volveremos con mas roblox Y un mas parkour es un buen compli... que? Dale like bla 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 Pfff... Música 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 Música